Música Oh, 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 oh Soy canadita Oh, 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 oh Ante river, yee, me interesa laba Toma the Sidema in Alabama Te advierto que soy un carcadita De mucho drama, uh, uh, uh No haces un reloj en un mancha Te necesito tus abrazones y los dos te he practicado Pareciste tú para cantar y suerte ya me están cantando No sé, te dije todo, nada en ti me aburría Quieres te soltar y tal Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh No pareciste tú para cantar y suerte ya me están cantando No sé, te dije todo, nada en ti me aburría Quieres te soltar y tal Amor No necesito una broma de chica Pero necesito tus abrazos Para todo Me pareces con tu padre Canté tus suegrías Están cantando Conocer Todo nada en ti Me aburrir miedo Quererte lo de Y amaneciste tu para Cantar mi suerte Ya me está encantando Conocer Todo nada en ti Me aburrir miedo Quererte su realidad Oh 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 Su realidad Conocer 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 Qué Soledad en el amor